Estefany Salas confiesa si Frida Sofía Entró a rehabilitación. Tras un silencio prolongado, la hija de Silvia Pasquel rompió el silencio en torno a la polémica situación que viven su tía Alejandra Guzmán y su prima. Explicó que no está muy empapada del tema, razón por la que solo ve desde afuera ciertas cosas, debido a que ella está en sus ocupaciones y trata de siempre mandar buena vibra. Pues la verdad no estoy muy adentro del tema, un poco lo veo desde afuera, lo que puedo, tampoco estoy ahí porque ya es mucho como dices, entonces la verdad yo también estoy en mis ocupaciones. Solamente trato de mandar mucha buena vibra, mucho cariño familiar, pues luz. Asimismo, sostuvo que entre Frida Sofía y la reina de corazones debe prevalecer el amor de madre e hija, más que peleas por redes sociales. Una madre es una madre y los hijos somos los hijos, entonces creo que siempre tiene que haber ese cariño y ese amor de por medio es lo más importante. Por otro lado, respondió a los insistentes cuestionamientos de la prensa en torno a si su prima había sido internada en una clínica de rehabilitación en Miami, tal como se reveló la semana pasada, declarando que no tiene conocimiento de ello. No sabría decirte eso, la verdad, si desconozco, lo ignoro, te mentiría si te contesto algo que no sé. Además, no ahondó en los rumores de distanciamiento entre su hija Michelle Salas y Frida, expresando que esa es noticia vieja, puntualizando que han pasado otras cosas más importantes y lo único que puede decir es que es mejor seguir su camino, ser fuerte y comprender con la mejor disposición. Yo creo que ahora sí que esa ya no es noticia tan al día, creo que han pasado otras cosas y lo único que yo te puedo decir es que si uno sigue su camino, no te detienes en esas cosas, solamente hay que ser fuerte, hay que comprender muchas cosas y nada, siempre tener buena disposición. Precisó que la matriarca de la familia, doña Silvia Pinal, ha sabido lidiar con los conflictos familiares y por ello se mantiene al margen. Pues mi abuela es una mujer muy fuerte y siempre nos ha dado esa enseñanza, esa fortaleza y yo le hablo y siempre, siempre está de verdad con toda la buena disposición, contenta, haciendo lo suyo.